Música Buenos días, Capitán A presentar presentes en Casa de Historia Soledad, compañeros de entes, el canal de YouTube, que es un paseo internacional final para presentarles. En la mañana de hoy, también Henry Navas Mears, por lo tanto, Carissa Trae y la Escuela. Una obra que realmente ocupó bastante, porque se trata precisamente de... Y de gran cosa, ¿cuáles son? Esa gente, esos antecedentes y todos, que componen y llevan todos los lugares, desindicó a la Revolución Bolivar, conducida por él. Presidente Navas. Bueno, para la mañana de hoy, entonces, Henry Navas, que es el mejor director de la Historia de la Universidad de Madrid, el especialista de Navarro, de la Universidad de Madrid, Magister, de Seguridad y de Ciencias Cereales, Magister, presenta un montón de seguridad de la Nación por el día de hoy, un montón de seguridad de la Nación por el mismo individuo, dinero activo que la formación sube. Vivo una información que voy a editar en el centro de estudios mercantil de la Universidad de Estadio de la Universidad de Madrid en Israel, estudios de historia de la disurgencia en el Israel. Vivo una información que voy a editar en el centro de estudios mercantil de la Universidad de Madrid en Israel, estudios mercantil de la Universidad de Madrid en Israel. Vivo una información que voy a editar en el centro de estudios mercantil de la Universidad de Madrid en Israel, estudios mercantil de la Universidad de Madrid en Israel, estudios mercantil de la Universidad de Madrid en Israel. Vivo una información que voy a editar en el centro de estudios mercantil de la Universidad de Madrid en Israel, estudios mercantil de la Universidad de Madrid. Vivo un grupo de estudios mercantil de la Universidad de Madrid en Israel. de esta, o de esta, para desarrollar los compañeros de los nuevos, esta fue la filosofía que tiene que saber lo que nosotros creemos en el proyecto. Pero primero de esto, para tratar de exocitar a una corriente que nos debemos presentar los asuntos de el punto de vista del pensamiento, el punto de vista de la vida, de poder hablar de su contenido ideológico y político. Es una cultura, de acuerdo con Pablo Moreno, una cultura hipócrita que nos pretende retomar a él a una neutralidad sobre la pedagogía o la cadena que no existe y que simplemente por lo general es una trampa que lo que trata es de perpetuar el pensamiento político, digamos, tradicional. Y con él, a lo que hay nada, desde el punto de vista de una visión, en primer lugar, no se explica y en primer lugar, no se explica una visión comprometida con el pensamiento liberal o neoliberal. De esta manera, pues, comenzamos, en primer lugar, que no somos democráticos. Nosotros, como académicos, no somos neutrales y, por supuesto, yo, la historia, como la tenemos que presentar en una ciencia, como una metaciencia, incluso, como algunos sostienen, hasta con un arte, no es neutral. La mirada sobre la historia encarna una postura, sin duda, ideológica, profundamente ideológica, de que la visión, que se llama, por supuesto, la visión de la visión, que se llama. Vamos a pasarlo rápidamente, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, por el pueblo que tenemos que llevamos, porque el amigo no sabe. Pero no nos da el punto de la visión que llamamos Lejano, en su obra, en la frente del Instituto de Victoria. Y le da igual propósito una visión que es el doctor Emérico. ¿Puedes volver a poner un segundo para dejarlo claro? Atrás, atrás, atrás. Que al principio, atrás, ¿no? Ok, atrás. Muy bien, ¿qué es eso? Hay una percepción sobre eso, sobre el pensamiento crítico de la historia. Porque nosotros, de alguna manera, eso que se llama la historia de la historia, tiene una postura crítica sobre la historia. Una postura que pretende desmontar toda aquella corriente que, efectivamente, se pusieron a lo largo del siglo, sobre todo cuando la historia paga, del siglo XIX y también el siglo XIX, sobre justamente lo que ha sido nuestra historia paga. Así vemos, entonces, nosotros percibimos, primero que nada, percibimos a la historia no como un acontecimiento. El estudio no como un acontecimiento. No, no. Nosotros percibimos la historia dentro de un proceso, profundamente de anécdico, claro. Un proceso en donde se encadena y se elabora un conjunto acontecimiento que tiene un contenido político y biológico, lo podría decir desde el punto de vista académico, ontológico y epistemológico. Es un proceso. Y, ¿por qué tomamos distancia de otra postura que pretende presentar la historia como un acontecimiento o hecho histórico afectado, como surgido sin claramente de una casualidad? Por supuesto, una interpretación que, en nuestra opinión de este tipo, mutila la realidad. La realidad no se produce mucho rato, sino que es un proceso. Ahora, ¿están presentes las fuerzas en un contexto determinado? ¿Rodean? ¿Están presentes en esos organismos denominados? A veces, en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, procesos, primero que nada. Nosotros vemos la historia como procesos. Lo otro es que los procesos encarnan en su visión una expresión cultural, cultural con C mayúscula, cultural como aquella cantidad de elementos axiológicos que van construyendo las agrupaciones humanas a lo largo de su historia de vida y que combinadas de alguna manera van a producir una mirada única, que es eso que llaman cultura. Única. Porque, a fin de cuentas, todos estamos claros de que no existe una cultura. Existen culturas. Tantas culturas como agrupaciones humanas hay, construidas a lo largo de un trayecto histórico. Esas son las culturas. Lo otro es la historia de los héroes y la historia de los pueblos. Hemos notado también una corriente que pretende presentarnos a nuestros héroes invisibilizando a los pueblos. Entonces, vemos entonces un Bolívar, por ejemplo, montado en una estatua de mármol allí, frío, distante, como que si él no tuviera una conexión con el pueblo del que formó parte y el cual definitivamente fue una expresión. Como nos lo dice luego, lo veremos un autor extraordinario como Plejano, en el papel del individuo en la historia. Adelante. Entonces, bueno, esta es una postura frente a esto. Nos dice Plejano, ¿qué nos dice? Resulta pues, dice, que gracias a las peculiaridades de su carácter, en realidad los individuos pueden influir en los destinos de la sociedad. Sí, sí pueden hacerlo. A veces la influencia es incluso bastante considerable, pero tanto la posibilidad misma de esta influencia como sus proporciones son determinadas por la organización de la sociedad, por la correlación de las fuerzas que en ellas actúan. El carácter del individuo constituye el factor, entre comillas, del desarrollo social, sólo allí, sólo entonces y sólo en el grado en que lo permiten las relaciones sociales. Es decir, los individuos, el individuo a lo largo de la historia recoge las fuerzas que en un contexto existen, en el proceso social, todas las ideas, y cuando estos individuos tienen unas posturas avanzadas son capaces de sintetizar y de ser expresión de ellos. Pero nunca es el individuo, no es un hecho individual, porque hasta las ideas que él posee provienen de esa etapa histórica y, por supuesto, del desarrollo social. Adelante. Otra cosa que nos dice nuestro camarada Plejanor, nos dice que el gran hombre lo es, no porque sus particularidades individuales imprimen una fisonomía individual a los grandes acontecimientos históricos, sino porque está dotado de particularidades que le hacen más capaz de servir a las grandes necesidades sociales de su época, que han surgido bajo la influencia de causas generales y particulares. Ah, correcto. Entonces, el gran hombre lo es. ¿Por qué lo es? Porque él ha sido capaz de convertirse en esa síntesis, en esa concreción de las ideas y de los anhelos del pueblo del que forman parte, para decirlo en palabras coloquiales. No es, entonces, la historia un asunto de individualidades, nada más. Lo es, en tanto, el individuo es capaz, tiene la fortaleza para poder ser intérprete de los anhelos de una agrupación humana. Ahora, nuevamente, dice que el gran hombre es, ajá, adelante, el gran hombre es precisamente un iniciador, porque ve más lejos que otros y desea más fuertemente que otros. Resuelve los problemas científicos planteados, a su vez, por el curso anterior de desarrollo intelectual de la sociedad. Señala las nuevas necesidades sociales creadas por el anterior desarrollo de las relaciones sociales. Toma la iniciativa de satisfacer estas necesidades. Bueno, en fin de cuentas, para decirlo de alguna manera, cuando nosotros, adelante, cuando nosotros estamos hablando, para poder hablar de Hugo Chávez, tenemos que hablar de los elementos presentes en su discurso. Y esos elementos que hacen de toda la formulación de su pensamiento, provienen de una cosa que se llama el bolivarianismo. Bueno, y es que el bolivarianismo es Simón Bolívar. No, no. El bolivarianismo no es Simón Bolívar. El bolivarianismo es el conjunto de ideas, de anhelos, de planteamientos, que fueron, que estuvieron presentes. Y yo lo puedo decir sin ningún tipo de duda. Las ideas que durante 300 años florecen en aquel grito que llamaba el 19 de abril de 1810. Todas esas ideas de esas agrupaciones humanas que forman parte de lo que es nuestro, de ese somos, donde están nuestros aborígenes, su resistencia, su forma de vida, la manera como interpretaban incluso la vida de nuestros afrodescendientes, que han extraído por millones secuestrados del continente africano y, por supuesto, de los blancos que le tomaron distancia aquella, digamos, visión absolutamente oprobiosa del reino de España. Digamos que todo ese conjunto de elementos se conjugaron, yo diría que más bien con sangre, sudor y lágrimas. Eso no fue, ni se dio en un cenáculo intelectual, sino a través de una vida, de una combinación de elementos de una sociedad estamental o probiosa, como la sociedad colonial, para presentar ideas, levantamientos permanentes. Porque hay que decirlo, muchos aquí tratan de hacernos ver lo que parece ridículo, sinceramente, de que esos 300 años de la llegada en Venezuela, en este caso, en 1498, por acá, por las costas de Nueva Esparta, Nueva Cádiz de Coahuas, hasta 1810, esto fue un romance, un remanso de paz, no hay nada más falso. La llegada, desde la llegada del invasor, comenzando por la propia Nueva Cádiz de Coahuas, el exterminio de nuestros aborígenes, sobre todo de nuestros caribes, que le hicieron una oposición férrea. El proceso de levantamientos permanentes, no solo de aborígenes, sino luego de afrodescendientes, y luego incluso de la mezcla de todos ellos con los blancos, que, bueno, se declaraban y le tomaban distancia al Reino de España, fue permanente. No hubo un momento en el cual no se produjera un levantamiento, por supuesto, castigado con enormes masacres. Los castigos no eran aquellos que a veces nosotros nos damos prisión o algo así parecido, no, no. Era costumbre del Reino de España el proceso de desmembramiento, es decir, descuartizar a un individuo y colocar sus miembros, en los puntos cardinales como escarmiento para la población. Eso lo hicieron aquí en Caracas, lo hicieron. Aquí mismo en Puerta Caracas hay un lugar donde colocaron, por ejemplo, la cabeza, entre otros, de José Félix Rivas. Pero antes de eso ya había estado el caso de José María España, del movimiento aquel que llaman de Igual España. O sea, es decir, en los años previos, por decir, al proceso de grito de independencia y luego declaración de independencia, eso fue un permanente estado de rebeldía de toda la población. Juan Francisco de León, Panakiri, 1847, los comuneros del Socorro, allá en los Andes, levantamiento, o se lo eran los chirinos en Curimagua. Y pare usted de contar movimientos como el de Igual de España, después Miranda, que llega a las costas, después en 1808 un golpe de estado de los blancos criollos, todos castigados severamente. Entonces, no es que la cosa se dio así como, sí, es un remanso de paz, y entonces la gente se levantó para simplemente desconocer la autoridad aquella del impostor puesto por Napoleón Bonaparte en las colonias, en las autoridades de las colonias del Reino de España. Eso fue permanentemente. Es decir, eran ideas, ahí hubo un movimiento, todos ellos expresaban un pensamiento con todo, toda una formulación ideológica. Ellos, esas fuerzas, esas ideas, y por supuesto esas pasiones, van a ser recogidas, adelante, estimado, van a ser recogidas por, bueno, por Hugo Chávez, perdón, por Simón Bolívar. Él se va a convertir en el, digamos, en el elemento donde se van a concretar. Entonces, el bolivarianismo es la construcción ideológica de todo ese pensamiento, que va a ser esbozado, no, es que deje que Bolívar apareció en escena, no, eso no es verdad. El Bolívar de 1805, de por allá, del discurso ante el Montesacro, por supuesto que era un muchacho inverbe todavía, prácticamente, 23 años, algo así. No era un hombre que visionaba, pero bueno, claro, el Bolívar ya, por decirlo, del manifiesto de Cartagena, ya es otro. Es un hombre que viene de ser perseguido del fracaso de una república. Claro, tampoco ese de Cartagena no es igual al Bolívar, caramba, de 1815 de la Carta de Jamaica. Pero el de la Carta de Jamaica incluso tampoco es igual al del discurso de Angostura, por favor. Eso a lo mejor lo vamos a ver muy sintéticamente ahorita. Y, por supuesto, ese Bolívar de 1824, ese 7 de diciembre, que llama a conformar a la Liga de Repúblicas Hispanoamericanas, a invitarlo, a invitar a las naciones, esas, las nuestras, que hacían eso que Bolívar denominaba lo nuestro americano. Ese Bolívar es un proceso, hay un proceso, en el cual él va, de alguna manera, asumiendo, va creciendo, y va sintetizando, digamos, los elementos que estaban presentes en el contexto vital de él. Eso es importante de tenerlo. Yo quería otro elemento preliminar, porque es que nosotros venimos haciendo, y cuando digo las corrientes históricas, nosotros venimos haciendo algunas reclamaciones. Nuestras academias, fundadas, fundadas desde el pensamiento, primero escolástico y después luminista, racista y excluyente, y eurocentrista, nuestras instituciones académicas, fueron fundadas. Y en esas instituciones, definitivamente, sus fundamentos provienen de esa perspectiva, de esa idea, que nos coloca a nosotros, los seres humanos, que habitamos este territorio, como unos bichitos. ¿Ustedes creen que es mentira? Yo ya les voy a decir. En las dos etapas, en la etapa en que estas tierras, en las cuales estas tierras, bueno, existía esto que llaman el escolasticismo, donde la iglesia era la que formaba, de alguna manera, en materia académica, veamos algunas de las opiniones. ¿Qué opinaban la iglesia de nosotros? Vamos a ver. El teólogo hispano Juan Ginés de Sepúlveda, hombre, de entre 1490 y 1573, decía, siendo los americanos naturalmente siervos, bárbaros, incultos, inhumanos, y rehusando como lo hacían, el imperio de hombres más perfectos que ellos, era justo conquistarlos y sujetarlos. Hablando de nada más y nada menos de Juan Ginés de Sepúlveda. Por otro lado, tenemos el dominicano, el dominico Fray Tomás Ortiz, en 1525 afirmaba que los indios eran bestiales de los vicios, ninguna obediencia ni cortesía tenían mozos a viejos ni hijos a padres, no eran capaces de doctrina ni castigo, eran traidores, crueles y vengativos, araganes, ladrones, hechiceros, cobardes, nunca crió Dios gente más cocida en vicio y bestialidades. Nada más y nada menos que un dominico. Tenemos, del mismo modo, claro, para justificar la clavitud de los africanos, los teólogos, esos teólogos de la iglesia, nuestros queridos y amados miembros de la cúpula eclesiástica, elaboraban sus dos argumentos. En primer lugar, los africanos son los descendientes de Khan, que según la Biblia fue el primer esclavo que hubo en el mundo, en castigo por respetar a su padre, Noé, este lo maldijo y todo su linaje fue considerado eternamente de esclavitud. Claro, entonces ya se trata de un problema de Noé, por eso todo negro es esclavo por naturaleza, porque así lo dice Dios, pero también en segundo lugar dice, África es el continente del diablo, los negros que vivían allí se condenarían eternamente, por tanto, había que salvar sus almas, con lo cual había que sacarlos de África, por eso los secuestraron, por millones, claro, y llevarlos a otras tierras y adoctrinarlos. Desde esta perspectiva, los africanos no producen, claro, no producen conocimiento ni cultura, porque son unos animales. Bueno, ustedes dirán, bueno, esas son cosas de la iglesia, digamos en la baja, en la media, o eso que llaman la ausencia feudal. Bueno, se supone que luego con el surgimiento de la ciencia, eso debía cambiar, ¿verdad? Bueno, adelante, vamos a ver entonces qué dice el luminismo de nosotros, porque se supone con la aparición de la ciencia, se supone que debía asumirse otra postura, por cierto, postura de aquellos que nosotros, yo lo digo de donde yo vengo, yo vengo de la Universidad Central de Venezuela, por lo general, los referenciamos en nuestros trabajos de investigación como el non plus ultra, como lo mejor, vamos a ver qué opinaban esos señores de nosotros, a esos que nosotros referenciamos. Adelante. El alemán, ese que nosotros siempre ponemos, Emanuel Kant, el hombre de la razón, como todos sabemos, de 1724 a 1874, autor de la crítica de la razón pura, afirmaba lo siguiente, los americanos son una subraza, no somos raza, somos una subraza, no bien formada todavía, su fuerza vital se encuentra casi extinguida, el pueblo de los americanos no es susceptible de forma alguna de civilización, las razas americanas representan el alabón más bajo de la humanidad. Ese es Emanuel Kant, yo quisiera que, de alguna manera, aquellos que me escuchan pudieran revisar los trabajos de grados de la Universidad Central de Venezuela, a broma, en todas las universidades autónomas, y a veces lo digo con dolor, hasta la universidad militar donde yo provengo, vamos a hacer un combate permanente. ¿Cómo yo voy a referenciar a quien me niega como ser humano? Bueno, pero no solo es Emanuel Kant, tenemos a Hegel, el padre de Carlos Marr, el hombre del idealismo dialéctico, que decía, afirma, América es inmadura e impotente, América siempre se ha mostrado, y sigue mostrando física y espiritualmente impotente, lo que en América acontece, sale de Europa, América es un anexo que ha absorbido la superabundancia de Europa. Bien bueno. Pero tenemos nada más y nada menos, bueno, el hombre creador del positivismo, Augusto Conte, padre del positivismo, cuando se refiere a los americanos, asevera que son, voraces, escasamente eróticos, imprevisores, invenciblemente reacios a todo trabajo regular, están privados de religión, y su vida es profundamente triste. Estos son aquellos a quienes nosotros referenciamos. Adelante, por favor, gracias amigo. Ajá, sigue. Entonces, nosotros estamos hablando nada más, pero lo mismo es de Pau, Voltaire, básicamente, el criterio que tienen los ilustrados de aquel movimiento que se va a dar, sobre todo va a florecer a partir de finales del siglo XIX, con eso que llaman la ilustración y el luminismo, va a tomar forma, no nos reconocía como seres humanos, veía como homúnculos nos decían, no somos seres humanos, somos algo así como una especie de primate, un astralopiteco, no podíamos, por supuesto, crear conocimiento, por eso es que había que someterlo, someternos y, y simplemente, bueno, dejarnos algunas ideas que ellos producían, porque nosotros somos incapaces de pensar. Entonces, lo peor del asunto, es que somos nosotros quienes lo referenciamos, lo que lo digo, eso sí es triste, que yo ponga en un trabajo de investigación a alguien, que no me reconoce como ser humano. Entonces, no es una postura xenófoga, yo creo que, simplemente, es una postura digna, en la cual, nosotros, los habitantes de este criterio, creadores de pensamiento, a lo largo de los siglos, de pensamiento, lo que se ha producido aquí, a pensamiento, por supuesto, proscrito, porque a nosotros, las academias, esas, fundadas aquí en Venezuela, por el invasor, que repiten, pregonan, reproducen, ese criterio racista, cuando yo llegué a la Universidad Central de Venezuela, ¿qué me decían en la escuela de historia? Se pongan inventado, todo lo inventaron allá, lo que tienen que hacer es confiarlo, y lo presentan. la negación de mí mismo, como un ser pensado. Eso lo reconoce el Padre Libertador, pero no sólo él, lo que él sintetiza, todos los pensadores, que en ese entonces, habitaban, en este país, los pueblos, víctimas de la estratificación, o de una sociedad estamental, lo va a recoger, él lo va a recoger, que no se diga, como tratan de decir, algunos caballeros, que yo sí los puedo decir, que son miembros de la Academia de la Historia, que Bolívar simplemente era un liberal, un patiquín burgués, cuando usted lee la obra de Bolívar, le pasa a una pequeña revista, no hay nada más falso, Bolívar es la permanente denuncia, a no repetir las tristes leyes, decía él, de la Europa decadente, Bolívar es la denuncia, la denuncia de ese mundo, incluso, en eso que llamamos el juramento del Montesacro, yo traje cuatro cositas aquí, cinco, apenas, para pasar la revista de manera chiquitica, aquí, de la obra Bolívar, porque nosotros hablamos de, de Bolívar y Chávez, entonces tenemos que hablar, de bueno, de una ventana, a través de la cual ver el pensamiento, de ese hombre que sintetizó los anhelos de un pueblo, a través de su obra, de su manifiesto, de su discurso, entonces tomamos, para desmontar aquellos criterios, sobre los cuales, este bueno, Bolívar no era más que eso, cuando empezamos a leer, nos damos cuenta que es todo lo contrario, adelante, entonces tomamos revistas rapidito aquí, de ese muchacho de apenas 22, 23 años, bueno, juro delante de ustedes, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, y juro por mi patria, que no dará descanso a mis brazos, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas, que nos opriman por un tal poder español, pero, ¿quién era ese Bolívar que estaba ahí? Ese Bolívar, ¿qué hacía ahí en el Monte Sacro? En el Monte Sacro, Bolívar presenció, lo que era justamente, la decadencia, de una sociedad como la europea, que hacía poquitos años, en 1915, en 1789, se inicia la revolución francesa, la igualdad, fraternidad, libertad, maravilloso, pocos años después, a Buenos Aires, pasan por la guillotina, la reina y el rey, pero fíjense, ya en 1805, ya no siquiera surge un reinado, se llama la restauración, sino un imperio, que es el imperio napoleónico, el tipo lo que ve ahí, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿qué es esto? Y va de la mano de un hombre de avanzada, un pensamiento, en mi opinión, fascinante, extraordinario, un adelantado, como Simón Rodríguez, y de su primo, Fernando del Rey, Fernando del Toro, perdón, bueno, ese hombre, ese hombre que está allí, ve la decadencia, y la manifiesta a través de esas palabras, siendo un imberbe, hay que decirlo, un muchacho pues, sufrido, sí, muy sufrido, pero eso es lo que era, adelante, luego, claro, una de sus otras obras, entonces, bueno, adelante, en el discurso de la sociedad patriótica, bueno, yo sé que él reclama ahí, cuando muchos que estaban asustados, aquí cerquita, estaban aquí en la esquina del vínculo, aquí arriba, estaban asustados, desde el 3 al 4, del 4 de julio de 1811, bueno, tenían razones, no van a estar asustados, el partido subversivo, ese de vanguardia, la sociedad patriótica, estaba tratando de fijar una posición, ante lo que era el Congreso Constituyente de 1811, y muchos, claro, tenían mucho miedo, porque el castigo no era ninguna tontería, decían, bueno, mira, vamos a tomar la cosa con calma, oíste, no vamos a precipitar, o a declarar una independencia y tal, bueno, volvió a la hija, donde le dice, bueno, si es que casos 300 años no bastan, pero yo agarré y lo puse en negrilla, la última parte de esas palabras que están, están escritas en ese proceso, este elemento de pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perdeno, allá va, porque es suramericana, no es venezolana, quiere decir que es la visión de nuestros, de todo ese cúmulo de vanguardia, porque era una vanguardia subversiva, escondida y tal, que ya tenía sus antecedentes en Miranda, ya el asunto no era la libertad de Venezuela, desde un principio no se trató de la libertad de Venezuela, se le hablaba de la libertad suramericana, de lo que Bolívar luego va a catalogar, como la América Meridional, que es una categoría geopolítica, este discurso, ante la sociedad patriótica, lo que muestra, son los rastros de ese pensamiento, que estaba allí, en ese conglomerado de hombres de vanguardia, que pujaba por la declaración de independencia, por supuesto, al siguiente día, entre el 3 y el 4 de julio, y entonces al siguiente día, bueno, se va a armar zaperoco en la constituyente, ahí en las constituyentes, y bueno, se va a imponer la tesis de esa vanguardia, que es la declaración de independencia, con mucho miedo, sí, pero se impuso, después tuvo que Germán Rocio y Esnardi, buscar a los carajos, para que firmaran la declaración, había mucho miedo, esa es la verdad, adelante, fíjense cómo, entonces vamos ahí viendo, de dónde sale el pensamiento, de que la cosa es, no en Venezuela, sino en nuestra Americana, de dónde sale, sino, ese que aparece en nuestra constitución, debo decirlo, y que luego aparece también en otras obras, que a veces desechamos, y no le prestamos atención, que es el proyecto nacional Simón Bolívar, que es la pieza filosófica, ideológica, política, es la base programática, presentada en el contexto del siglo XXI, por nosotros los venezolanos, presentada por el comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, adelante, entonces tenemos, ah bueno, tenemos en la Carta de Jamaica, allí, yo no voy a leerlo, pero yo les voy a decir algo, cuando uno lee la Carta de Jamaica, sentado con las chancletas en la casa, tomándose un trago de cocuy, o un traguito de ron, porque así es que hay que leerlo, eso no hay que leerlo, como una pieza académica, no, el hombre en su circunstancia, ese hombre que se va para allá, para Jamaica, perseguido, viene del fracaso de la Segunda República, por Dios, ese hombre lo votaban de las pensiones, donde llegaba allá, en Kington, ustedes dirán, bueno, pero que se hizo, que fue hacer para allá, fue allá, a buscar un apoyo, para volver con una nueva república, con un nuevo esfuerzo, pensando que al Reino Unido, pues, le iba a dar el apoyo, porque el Reino Unido, en fin de cuentas, dijo un principio, era enemigo de España, ah no, pero ya para 1815, no era tan enemigo, por una razón muy sencilla, el enemigo principal del Reino Unido, ¿quién era? Francia, enemigo de España, y como el enemigo de mi enemigo, es mi amigo, evidentemente, esa carta, que fue una pieza, un análisis, que fue publicado, en los diarios de Kington, pidiendo, reflexionando, para solicitar el apoyo, por supuesto, el Reino Unido hizo caso omiso, hay ahí elementos, yo voy a destacar dos nada más, para que lo veamos con el, a través, de la visión actual, dos elementos, uno que mencioné anteriormente, cuando él habla de lo nuestro americano, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es lo nuestro americano? Lo nuestro americano, es la, ¿cuál es la América nuestra? la América nuestra es aquella, decía él, que por la raza, por la religión, y por la lengua, conformamos, una enorme nación, que es lo que llaman, en la otra categoría, la América Meridional, no es la América Meridional, bueno, es la América que está en Sudamérica, porque el meridión, es el que está en el sur, no, es una categoría geopolítica, porque se trata, de las agrupaciones humanas, conectadas, con una misma cultura, que ese pensamiento, ya estaba antes, no lo había dicho, antes, allí, en la sociedad patriótica, la libertad de Sudamérica, esa Sudamérica, es lo nuestro americano, esa es la América Meridional, esa es la misma, que está en la constitución, de 1999, y que está en el proyecto nacional, Simón Bolívar, y que está, por supuesto, en el plan de la patria, adelante, y bueno, nada más y nada menos, adelante, tenemos, este discurso, este discurso, para ser claro, este es el diseño, de la república, que Bolívar propuso, un 15 de febrero, de 1819, y saben que, esta es una de las razones, por las cuales, lo persiguen, hasta el fin, lo persiguen, sus propios compañeros, hay que decirlo, ustedes dirán, por qué, quiénes, quiénes eran los constituyentes, de ese congreso, de 1819, que se instaló en Angostura, después un esfuerzo bélico, con el cerco al Orinoco, con, bueno, con todo aquello, quiénes eran, eran dueños, de las grandes extensiones de tierra, eso eran los constituyentistas, eran dueños de esclavos, y provenían, de esa sociedad estamental, totalmente racista, si lo eran, aquellos que fueron, caudillos, blancos, criollos, y mantuano, cómo creen ustedes, que se iban a sentir ellos, cuando en ese discurso, Bolívar habla, de la libertad, de los esclavos, del reparto de tierras, de la educación popular, y es una ofensa, por supuesto, que no le iban a suscribir, cuando Bolívar sale, el 15 de febrero, atraviesa los llanos, llega al páramo de Piba, liberando, por supuesto, junto a los llaneros, prácticamente todos los llanos, con batallas, de verdad, que batallas, que no tienen una explicación, de la visión europea, como las que serán en el medio, como toda aquella, el curso del páramo de Piba, libera, no una capitanía, sino un virreinato, Santa Fe de Bogotá, ese mismo año, en agosto, la batalla, primero de Pantano de Vargas, y luego Boyacá, cuando él estaba haciendo eso, a Bolívar, las ideas bolivarianas, a esa república, le estaban cayendo a piña, allí en Angostura, a Sea lo tenían contra la pared, hasta que Bolívar, de manera sorpresiva, después de, después de allí, después de Bogotá, de su triunfo en el virreinato, se va a presentar allí, y vino a decirle a los continentistas, que vengo a poner en sus manos, la libertad de un virreinato, no es cualquier país, pero sin embargo, bueno, por supuesto que se apruebe en la constitución, pero quienes estaban ahí, evidentemente, no estaban comprometidas, con esa república, por eso cuando nosotros hablamos de la república, ¿cuál república? ¿de cuál república estamos hablando? ¿Será la misma república que pensaba Inmendi, o Mariño, o muchos de los que estaban allí, pensaban en esa república? ¿era la misma que Bolívar y decían? No, claro que no, claro que no, bueno, ese diseño, en ese discurso, es un diseño maravilloso, ese discurso, es una denuncia, a la repetición de las ideas, esas racistas, del luminismo, que Bolívar las vio, primero del escolasticismo, y luego del luminismo, ese discurso, es el diseño, de lo que él consideraba, y creía, que debía orientar, a esa nueva, nación, que nunca existió, porque es que aquí, a veces nos ponemos a pensar, y la gente cree que, aquí existía, Venezuela como nación, llegaron los españoles, en 1498, nos lo quitaron, luego lo reconquistamos, no es verdad, Venezuela no existía, este enorme territorio, en ese entonces, de Capitanía General de Venezuela, de 1777 en adelante, era un territorio, dos millones de kilómetros cuadrados, disímiles, con agrupaciones humanas, que ni siquiera estaban conectadas, los maracuchos, no sabían nada, de los orientales, porque no había, ni camino carretero, o sea, para que tengamos una idea, y entonces, ¿de dónde salió Venezuela? Venezuela nació, del pensamiento, de esos afiebrados, vanguardia, que andaban por aquí mismo, por aquí, por estas esquinas, discutiendo, soñando, con la construcción, de una nación, y bueno, y Bolivia presenta su diseño, en 1819, ese es el diseño, ese diseño, que bueno, con el que el pueblo, venezolano, se compromete, por cierto, que ya en ese mismo año, para decirlo en términos militares, ya las fuerzas que surgieron de ahí, no eran las mismas de antes, en esas fuerzas, había gente del Estado Mayor, como Pedro Infante, pues, o como José Rondón, ¿de qué color? De mi color, eso era impensable antes, ahí había su negro, su mulato, y su mestizo, como nosotros, la mayor de los que estamos aquí, eso no estaba antes, por eso es que esa fuerza, fue inderrotable, a partir de 1819, pero ese es otro tema, ese es el tema de la doctrina militar, adelante, esa es la costura, por supuesto, sigue adelante, luego, otro hito, que estoy presentando, esto que está acá, esto que llama, ¿de qué? 7 de diciembre de 1824, dos días antes de la batalla de Ayacucho, y que hace Bolívar, con Boca, después de 15 años, el sacrificio consagrado, a la libertad de América, por obtener el sistema de garantía, que en paz y guerra, sea el escudo de nuestro destino, esa es la convocatoria, a aquellas repúblicas nacientes, que él sabía, que dos días después, iban a quedar, pero el español, quedaba liquidado, y entonces, ¿por qué convoca? Para la unidad, para la creación de una liga, de repúblicas hispanohamericanas, adelante amigo, ¿por qué los convoca? Porque él sabía, que había un enemigo, que ya no era el reino de España, porque el reino de España, dos días después de eso, con la batalla de Ayacucho, quedaba estirpado, prácticamente, del continente americano, como efectivamente pasó, como efectivamente, entonces, ¿por qué? ¿Cuál era el enemigo? Pues claro que lo había visto, ya veía una potencia, que estaba en el norte, contra la cual se había enfrentado, ya por allá, por 1817, cuando le captura, nada más y nada menos, que dos goletas, la Tigris y la Liberty, cargadas de pertrecho, para el reino de España, eso es Estados Unidos, luego, ¿no va a saber Bolívar, lo del discurso de Monroe, un mes antes, el año anterior, en 1823, en diciembre de 1823, cuando nos hablaba, América para nosotros, para Estados Unidos, no haber leído Bolívar a Tomás Jefferson, cuando le decía, que había que avanzar, sobre el Caribe, para hacerse, del continente completo, lo sabía, y sabía que ese continente, nació, porque nació así, como una extensión, de lo más extremo, del puritanismo inglés, nació con vocación, de apoderarse del continente, de avasallar, a las repúblicas nacientes, por eso convoca, entonces ya Bolívar había sido mal visto, en 1819, ¿por quiénes? Por las oligarquías, por las oligarquías criollas, no solo la de Venezuela, ojo, también, por aquellas oligarquías, bueno, por supuesto, la hoy Colombia, la del Río de la Plata, en fin, pero ya después, en 1824, vean los cables, ahí lo presenta Indalecio, de Iván Aguirre, el imbécil de Bolívar, los cables, el consulado estadounidense, había que perseguirlo, ya después de esa convocatoria, lo cual hicieron, a partir de allí, de 1824, y de 1826, van a juntarse, la persecución, de los plenipotenciarios, enviados, ya por John Quincy Allen, y por Henry Clay, que era su canciller, a las repúblicas nacientes, junto con la oligarquía, era para perseguir a Bolívar, para aniquilarlo a él, y a todos los que pensaban con él, que hablaban del unionismo, adelante, entonces, fíjate, había uno de los planteamientos de Bolívar, para ese congreso, de esa liga de la República Dominicana, la creación de una fuerza militar, integrada por todas las fuerzas, de todas las naciones, a nacer, ¿cómo lo iban a permitir los gringos? Coño, nosotros veníamos de liquidar, nosotros, nada más por decir, de liquidar, la fuerza militar más poderosa, de todo, yo creo, una de las más poderosas del mundo, que era la de España, y luego le iban a juntar eso, bueno, la de Chile, la de Río de la Plata, no podían permitirlo, no podían permitirlo, porque la conformación de una fuerza así, iba a ser imposible, la expansión de Estados Unidos, para el apoderamiento de los recursos naturales, en un contexto, espacio-temporal, como lo era que, la primera revolución industrial, tan sencillo como eso. Entonces, todo ese cúmulo de ideas, que hemos visto, a través apenas, pasándole por encima, a la obra Bolívar, van a estar presentes, adelante, en esta cosa, que se llama la revolución bolivariana, y lo vamos a ver, en principio, ya, para casi ir cerrando, adelante, en la primera manifestación de ello, en una cosa, que se llama la agenda alternativa bolivariana, y el árbol de las tres raíces, que está presente, en qué cosa, adelante, en uno de los primeros pensadores, que es aquel caballero llamado, se hacía llamar Robinson, Robinson Crusoe, que era nada más y nada menos, que Simón Rodríguez, un adelantado, desde cualquier punto de vista, yo me atrevía a decir, que mucho antes, de que Carlos Mara, hablara de la dialéctica, o del materialismo dialéctico, porque ya Egel, había hablado de materialismo dialéctico, ya Simón Rodríguez, establecía el elemento, antes, por supuesto, Simón Rodríguez, previo a Carlos Mar, ya establecía, algunos elementos, que visionaban, el materialismo dialéctico, adelante, entonces, bueno, nosotros tenemos aquí, bueno, este modelo, el sistema ideal, lo primero que hace, es un rompimiento, que es de orden filosófico, aquello de que, o inventamos el ramo, es decir, el rompimiento, tienes que romper con lo anterior, y construir lo nuevo, eso era Simón Rodríguez, una postura, digamos, profundamente filosófica, es decir, el rompimiento con todo lo que hay, para la construcción de lo nuevo, con todo lo que es una postura, ontológica, llaman, construcción de conocimiento, de esa ontología, que bueno, que es la parte epistemológica, es toda una formulación teórica, eso es Simón Rodríguez, alias Robinson, y por supuesto, perseguido, porque él fue perseguido, después de la conspiración de Guala España, adelante, luego, tenemos nada más y nada menos, ya este es el modelo bolivariano, el que fue gozado, el 15 de febrero, por el cual, en mi opinión, definitivamente fue asesinado, fue perseguido, porque hasta 1830, aquí en Valencia, con ese congreso, yo diría ese maldito congreso, que proscribió a Bolívar, y lo persiguió, ahí donde estuvo José María Vargas, patrocinado por PAES, y la oligarquía, no estaba Miguel Peña, Carujo, Carujo, persiguieron a Bolívar, en ese congreso, léanse, las ponencias, para vergüenza de nosotros, como venezolanos, luego, por supuesto, adelante, nada más y nada menos, aquel seguidor, de las ideas de Bolívar, que no es más que otro, que por supuesto, es Ezequiel Zamora, por el cual también fue asesinado, una bala que provenía de dónde, de su propia fila, nuevamente la oligarquía, no podía permitir, que esas ideas unionistas, que la idea de reparto de tierras, que la idea, de, bueno, de, este, contra la esclavitud, y con la educación popular, esa idea, es el mismo discurso de Bolívar, por las mismas razones que mataron a Antonio José Sucre, es decir, esa persecución, contra Bolívar, este continuó, y continuó, hasta dónde, mire señores, eso continuó durante todo el siglo XIX, no sólo era Zamora, y durante todo el siglo XX, es que los movimientos guerrilleros, surgidos, en los años de 1960, no proclamaban a Bolívar, el movimiento bolivariano también, en nuestras montañas, y en nuestras ciudades, con la guerrilla urbana, de la guerrilla rural, era Bolívar nuevamente, bueno, y luego, esas ideas fueron encarnadas, ¿por quién? Por alguien que logró sintetizar, los anhelos de un pueblo, durante siglos, trató y quiso, hacer posible, esa república, de la cual Bolívar habló, en 1819, que se llamó Hugo Rafael Chávez Frías, y que la va a plasmar, en un primer momento, por supuesto que es la constitución, adelante amigos, es la constitución de 1999, bueno, en esa constituyente, yo debo decir, que así como en 1819, habían algunos pendientes de tirotearla, también en 1999, también estaban pendientes de meter los gazapos, ¿vieron ustedes cómo, de alguna manera, decían, bueno, es que la historia se repite, no, es que es la misma historia, los tiempos históricos son así, y, por supuesto, continúa, lo hemos visto a lo largo del siglo XIX, durante todo el siglo XX, y, lo vemos incluso, en lo que van de 25 años, de confrontación, entre la revolución bolivariana, y todos sus postulados, todos, comenzando por la constitución de 1999, y luego con las leyes habilitantes, que hicieron posible, que esa constitución se diera, razón por la cual, se produce el golpe de Estado, contra Chávez, fueron las leyes habilitantes, porque al principio, dijeron, no, este mestizo, este zambos, no, este lo compramos nosotros, le ponemos una catira al lado, y lo, lo compramos, y esa constitución va a quedar como letra muerta, bueno, cuando, de manos de aquella gran mujer, llamada Adira Bastida, se presentan aquellas 49 leyes, con ley de hidrocarburos, ley de tierras, nuevamente, ley de pesca, bueno, había que tumbarlo, eso es, y la guerra, la guerra contra Bolívar, la guerra permanece, a Bolívar, y que sacárselo de la mente y del corazón a un pueblo, que desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX, creyó en él, creyó en su pensamiento, porque ese pensamiento, expresaba los anhelos de ese mismo pueblo, trataron de manipularlo, de separarlo de nosotros, no pudieron, porque, nuevamente, llegó el comandante Chávez, y agarró a Bolívar, y lo bajó de la estatua, y lo puso a recorrer los barrios, y los campos de Venezuela, con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nosotros mismos, con nuestros hijos, y lo va a plasmar, adelante, bueno, con lo que somos ahora, con la muerte del comandante Chávez, esto, quedó allí, adelante, y por supuesto, la formulación, en nuestra opinión, sobre esos dos paradigmas, que son la conjunción, de nada más y nada menos, que del bolivarianismo, y por supuesto, del socialismo científico, visionado, desde nosotros, desde las entrañas, del pensamiento nuestro, nuestro americano, ese, es el socialismo nuestro, que tiene, que tiene olor a nosotros, que no huele a arepa, que huele a carabota, ese, es el socialismo nuestro, ese no es el socialismo, de la revolución industrial, legítimo, sí, pero legítimo para ellos, el nuestro, es diferente, el socialismo chino, es el chino, de los chinos, es decir, hasta eso, es necesario, que nosotros lo asumamos, adelante, entonces, esa persecución, continúa, plan de desarrollo, ustedes lo ven, adelante, y, como siempre, claro, pensamiento de Bolívar, 5 de agosto, de 1819, con la carta al señor, coronel Patrick Campbell, encargada de su, de su majestad británica, de negocios, los Estados Unidos, que parecen destinados, por la providencia, a sembrar de hambre y miseria, a los pueblos, en nombre de la libertad, sigue la confrontación, lo que estamos presenciando, en el día de hoy, en pleno proceso electoral, no es un proceso electoral, lo que estamos viviendo, es mucho más que un proceso electoral, es la confrontación, que viene dándose de siglos, entre un pensamiento libertario, soberano e independiente, antiimperialista, anticolonialista, donde está presente Bolívar, donde está presente, no sólo Bolívar, están presentes los sueños, de nuestro pueblo, que fueron traicionados, reiteradamente, durante el siglo XIX, y el XX, y que hoy, están más presentes, que nunca, y es que esos apellidos, que llama Maduro, ¿quiénes son? ¿quiénes son? son los mismos, los mismos que persiguieron a Bolívar, los mismos que asesinaron a Zamora, los mismos que persiguieron a Cipriano Castro, los mismos que acompañaron a las huestes de los triatros de operaciones antiguerrilleras, para liquidar a generaciones completas, que lucharon contra el punto fijismo, son los mismos, los mismos que hoy, agrupados, en una derecha extrema y fascista, que se quitó la máscara, pretende, en mi opinión, un esfuerzo guano, convencer a un pueblo, de que ellos son, los salvadores de la patria, cuando han ocasionado, han aterrorizado a nuestro pueblo, con las medidas coercitivas unilaterales, con las conspiraciones, con las guarimbas, sólo que, en este momento, en este caso, no va a ser posible, que nuestro pueblo, fracase, en la restitución, de esa república que, así nació, en esa república que diseñó Bolívar, en ese discurso, y que retomó nuestro comandante Chávez. Está de nosotros, realmente, asumir las banderas de esa lucha, no es el presidente Nicolás Maduro, somos nosotros, son estos jóvenes que están aquí, porque, en fin de cuentas, muchos de los que estamos aquí, no es verdad, ya cruzamos la esquina, esa patria le queda a ustedes, lo que está en discusión, es el futuro de ustedes, es el disfrute de esos recursos naturales, eso es lo que pretenden, y creo que hemos sido exitosos. Este pueblo, que tiene una postura de coraje y dignidad, como la que tuvo en los primeros lustros, del siglo XIX, se ha parado, para decirle al mundo, de que no pasarán, y estoy seguro, que no pasarán, y con la unidad, y la unidad, y la unidad del pueblo, como la proclamaba Bolívar, antes de su muerte, yo creo que, es imposible, para decirlo claramente, que no venzamos, de tal manera que venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Henry Navas Nieves, entonces, vamos a pasar, ahora, al ciclo, de preguntas, y respuestas. Voy a permitirme leerla, y la voy pasando. Uno, el bolivarianismo, es el pensamiento político, para construir la patria, la soberanía, y un nuevo estado. Pregunta, ¿es el bolivarianismo, el compromiso, de Hugo Chávez, en la historia? Esa es una. Y la segunda es, ¿comienza el bolivarianismo, con la firma, del acta, de la independencia, en 1810? Voy con la segunda. En Venezuela, continúa, el latifundio, en los llanos. ¿Es posible, hacer una revolución, manteniéndose, esa estructura, agrícola, latifundista, que pervive, desde la colonia, y la independencia? Y la tercera dice, las ideas de Bolívar, contribuyen a construir, la base ideológica, del socialismo, del siglo XXI. ¿Cuál podría considerarse, la idea central, del libertador, que Hugo Chávez, asumió, como el desarrollo, de la revolución bolivariana? Bueno, voy a tratar de, contestar, primero la última. Sin duda, yo creo que el centro, del pensamiento de Bolívar, en primer lugar, fue la, la independencia, y la soberanía. Bolívar, incluso antes de su muerte, lo decía, quizás, el único logro, que hemos, obtenido, digamos, a pesar, de haber perdido, los otros logros, que era la unidad, es la independencia, es la soberanía e independencia. Creo que ese es, el centro del pensamiento de Bolívar. Y seguro, el asunto de la unión, el pueblo debe unirse, eso es fundamental. Y creo que es, uno de los legados, más importantes de Bolívar. Qué bueno que hoy, definitivamente, está presente, en el escenario, sobre todo, en el escenario actual, donde los venezolanos, incluso, debo decirlo, con diferencia tremenda, desde el punto de vista político, nos pronunciamos, yo me lo consigo, en la calle, compañero, que me dice, no, bueno, mira, un momentico, yo he tenido mis rabias, contra el Chávez, contra el Chavismo, contra Maduro, no, pero nosotros, no podemos permitir, que estos carácticos, se aponen el poder. Dice que hay conciencia, por eso creo que, yo creo que si hay un, el saldo, de uno de los logros fundamentales, de 25 años, del proceso revolucionario, bolivariano, es precisamente, haber creado, la conciencia política, de nuestra gente. Porque hay que ver, nosotros que nos dedicamos, en donde me encuentro, al estudio de la guerra cognoscitiva, y todos sus elementos, hay que ver, la cantidad de recursos, que ha utilizado el enemigo, con los mejores, hay que decirlo, podemos decir que, no, 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 los mejores, los mejores, psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, psiquiatras, educadores, los mejores, para crear la línea, que pudieran someter, al pensamiento, rebelde y digno, del pueblo de Venezuela, y saben que, no han podido, eso quiere decir, que algo bueno, hicimos, en estos últimos, 25 años, será el cordón umbilical, aquel de Chávez, con ese pueblo, de a pie, que no con el cenáculo, ese discurso, el enemigo ha permeado, donde, ha permeado básicamente, parece mentira, en lo que yo, aquello que yo dicen, los sectores pensantes, es en la clase media, pero en el pueblo de a pie, no ha resultado, por lo menos, en su totalidad, lo otro es sobre el latifundismo, y si quisiera decir algo, se trata del proceso de transición, yo veía en estos días, que alguien le preguntaba, al presidente Maduro, de que si nosotros, estamos viviendo, un país socialista, y lo que le dijo Maduro, no, no, no es verdad, nosotros no hemos construido, el socialismo, nosotros vamos a un proceso, de transición, y tiene que ser, un proceso de transición, yo si creo en eso, porque, o lo construimos todo, o no se construye, el socialismo, no puede ser construido, sobre la base de un cenáculo, ya los que provenimos, de la época, de los años 60, nos dimos cuenta, de los graves errores, que cometimos, cuando tratamos, de, de construir, en un cenáculo, en una élite, el pensamiento, sin que eso permeara al pueblo, nos divorciamos del pueblo, el socialismo, que nosotros queremos, tiene que ser, desde la participación, y protagonismo, de nuestra gente, tiene que ser, el socialismo nuestro, el socialismo, de nuestra gente, como lo dije anteriormente, de nuestra gente, del barrio, tiene que ser, imagen y semejanza, de nuestra gente, en los campos, no puede ser, el socialismo, ni el ruso, ni el chino, entonces, llegar a ello, implica un proceso, de transición, en donde, de alguna manera, podamos ir conjurando, los signos, que provienen, es verdad, el latifundio, el latifundio, viene de la era colonial, ahora, expulsar, exortizar, todas esas plagas, que son el resultado, no es cualquier cosa, de 500 años, óigate bien, son 500 años, de sometimiento, aquí ideológico, solamente, haciendo, mención a ello, podemos entender, la grandeza, del proceso, que hoy vivimos, nada más, escuchar, que en nuestra, en nuestra calle, la gente, la mayoría, habla del socialismo, ya para, para nosotros, nosotros, yo lo quiero decir, es algo milagroso, hace apenas, 20 años, nadie hablaba de eso, y lo que hablábamos, de socialismo, bueno, fuimos a parar, de pata y cabeza, y en el cuarto de San Carlos, a purgar años, como yo, así de claro, aquí nadie, usted iba a Parcerro, nadie sabía de socialismo, ahora todo el mundo, habla de socialismo, no te ha dado cuenta, eso ya de por sí, en mi opinión, es milagroso, yo lo voy a decir, entonces, nosotros hemos entendido, que exorcizar, todos esos elementos, requieren, de un esfuerzo, en primer lugar, unitario, en donde, el pueblo, todo, se sienta comprometido, con lo que estamos, construyendo, que es una construcción, total, en primer lugar, hemos recibido elecciones, nos hemos separado, del pueblo, porque nosotros somos, lo que sabemos, pues el pueblo no sabe, bueno, fuimos al traste, hay que decirlo, aquellos que participamos, en tantas cosas, en la década de los 60, hasta que llegó, un zambo, y empezó a hablar, bueno, de su campo, de por allá, de Sabaneta, y el tipo, empezó a cantar, a Europa, y a cantar baila, bueno, y bueno, llegó junto al pueblo, y bueno, levantó las banderas, nuevamente, del socialismo, que nosotros, habíamos, convertido, en, sin duda, en algo, irreconocible, para nuestro pueblo, de tal manera, que, pensar en el salir, del latifundismo, implica, un esfuerzo, de todos, tremendo, en el cual, podamos ir, modelando, creando, un modelo, de desarrollo, este, de desarrollo integral, como lo establece, el proyecto nacional, Simón Bolívar, este, a imagen, y semejanta, de lo que queremos, nosotros, nos hemos, yo debo decirlo, y lo voy a decir aquí, con toda, porque bueno, es la unidad curricular, que yo doy, en el doctorado, en seguridad, que se llama, desarrollo integral, ontología, de ella, los esfuerzos, hechos por Chávez, para encarnar, nuestro modelo, desarrollo, integral, que pasó con ello, fueron miles y miles, de millones de dólares, gastados, para justamente, impulsar el modelo, que pasó con eso, cuando le preguntamos, a la gente, a nuestra gente, en los campos, que quieres tú, que te financiemos, un proyecto de producción, o que era un cargo, en la alcaldía, o en la gobernación, no, yo quiero un cargo, en la alcaldía, de la gobernación, a muchos, se les dieron, los recursos, si no, si no se los chupó, la burocracia, que sí, la verdad, esa es la verdad, la gente, le dieron los recursos, y muchos, lo que hicieron, fue comprarse una camioneta, una moto, y los demás, se lo boncharon, entonces, empezamos a pensar, y nos dimos cuenta, en primer lugar, de que los modos de producción, y eso es un clásico, no lo construyen los gobiernos, lo hace la sociedad, nos cayeron a palo, esa es la palabra, después de la muerte de Chávez, nos cayeron a palo, nos aterrorizaron, diez años, compadre, que no entregaban, no entraban ni un dólar, ¿qué pasó? Teníamos que sobrevivir, y ¿qué pasó? Nos pusimos a producir, nos pusimos a producir, y entonces, empezamos a construir, el modelo de desarrollo, y eso es que, un modelo de desarrollo, aquella cantaleta, que nosotros teníamos, y la, la seguimos teniendo, de que había que diversificar, de la economía, bueno, en una oportunidad, estando yo, en el auditorio del ejército, con Luis Brito García, y yo le decía a Luis Brito, es que es necesario, cuando nosotros impulsamos la lubricación, me dijo, Henry, estás equivocado, hermano, ya eso se está construyendo, entonces le digo, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, ¿y dónde carado crees tú, que sale la comida, que llega aquí? Cuando usted va para los puertos, en esos años, hace tres, cuatro años, y todavía, usted dice, coño, pues yo no veo barco, que esté trayendo nada, y entonces, ¿de dónde sale, la comida, que en su gran mayoría, están los anaqueles? ¿de dónde sale? Sale de aquí, empezamos a producir, y a diversificar la economía, sin el dinero del petróleo, entonces, si es verdad, hemos ido construyendo, golpe tras golpe, sufrimiento tras sufrimiento, bueno, las cosas que necesitamos, y que comemos, yo vi con orgullo, aquí a Tres Cuadras, vine con mis alumnos, a ver la plataforma, esa que por cierto, escuché por ahí, Aitor Rodríguez, diciendo que había que quitar las guías, yo quería verlo, para decir, tú estás loco, ¿vale? ¿Cómo se te ocurre decir que vas a quitar el sistema de guiado? Tú sabes lo que implica esa vaina, ese sistema se construyó, porque aquí, las principales compañías transnacionales, impulsaron una vaina que se llama el bachaqueo corporativo, bachaquearon y nos vaciaron los anaqueles, ¿de quién estoy hablando? Hay que hablarlo, de Carguil, de Polar, de Monáca, Mocasa, y yo vi un enanito así, apenas un general de brigada, cayéndose a coñazo con los tipos, y le digo, vamos a montar una plataforma, no jodas, porque cada kilo que mueva, se lo vamos a no jodas vigilar, y si no me lo justifica, no lo van a poder pasar, si usted quita el sistema de guiado en este país, esos mismos grandes carajos, van a tratar otra vez, de arrodillar al pueblo venezolano, o sea, que no nos equivoquemos con eso, porque las elecciones aprendidas tienen que ser de verdad aprendidas, esa concea de un modelo de desarrollo desregularizado, a mí me vuelen a consenso de Washington, el Estado no puede renunciar jamás en la vida con un mundo gobernado por la corporatología global a los procesos de regulación, eso tiene que ser de esa manera. Bueno, entonces para contestar esa pregunta y cerrar con eso, definitivamente, seguimos en el proceso de construcción, no bueno, eso se encarga el partido del PSU, no, eso no es verdad, no se encarga el partido, no, no es verdad, eso nos encargamos todos nosotros, todos aquellos que pensemos en el presente y en el futuro de la patria, y que aportemos nuestro grado de arena, en el pensamiento, para decir, mira, no, eso no es así, y con toda la controversia, con todo el respeto, mira, decirle a un ministro, mira, eso no es verdad, no es verdad, había otro por ahí que hablaba de la burguesía revolucionaria, nosotros los que somos historiadores, decimos, no vale, la burguesía fue revolucionaria cuando Adán Esmí, imagínese usted, siglo XVI, XVII, la burguesía dejó de ser revolucionaria, porque no existe burguesía nacional, eso ya no existe, eso debo existir, lo que existe en este mundo, es una gran corporación, que pone, quita gobierno, deshace naciones, porque está conspirando contra los Estados-Nación, porque lo que quiere es doblegar, y estirpar los Estados-Nación, las culturas diversas en el mundo, sobre la base de un pensamiento único, ah bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que defendemos? Estamos defendiendo nuestro derecho a existir, a no ser suprimidos y borrados de la faz de la tierra, eso es lo que han tratado de hacer, a lo largo de estas últimas guerras, no, no es derrotar un gobierno, no, es desaparecer los países, eso que dice el almirante jefe, Remillo, Ceballos y Chazo, la fragmentación multidimensional de los Estados-Nación y sus culturas, eso es, entonces aquí, que nadie crea que lo que estamos defendiendo es un gobierno, estamos defendiendo el derecho a asistir, a ser lo que somos, y creo que en ese compromiso, estamos la gran mayoría de los venezolanos, gracias. 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 Gracias.